Juan Pablo Escobar, hijo del fallecido narcotraficante colombiano, Pablo Escobar, estuvo presente en Tijuana para impartir la conferencia La Democracia y la Economía en Riesgo por la Delincuencia, ante diversos integrantes de cámaras empresariales, actores políticos e integrantes del Ayuntamiento de Tijuana. Durante su ponencia aseguró que la prohibición al consumo de drogas se ha convertido en su principal campaña publicitaria, por lo que señaló que es necesario generar una conciliación con el consumo de sustancias. Yo creo que para convivir hay que aprender a declararle la paz a las drogas, ya llevamos casi 200 años desde la guerra del opio, diciendo hay que declararle la guerra y mira como estamos, cada vez peor. Entonces yo creo que es hora de declararle la paz, de que aprendamos a convivir, de que aprendamos a estudiar acerca del tema y a educar a nuestros niños desde muy temprano para que no la consuman. Pero sin embargo el contexto prohibicionista lo único que nos va a garantizar es la continuación de la violencia, la continuación del deterioro de nuestros valores humanos, de la corrupción, el patrocinio de la corrupción y esto es todo lo que produce el prohibicionismo. Este caos en el que estamos es exclusivamente por esa razón. Destacó que se requieren instituciones fuertes, transparentes y responsables, ya que de lo contrario quienes son parte del narcotráfico, terminan por negociar con la justicia. Asimismo, refirió que se necesita reforzar la educación para combatir al crimen organizado y disminuir la creación de contenidos en medios de comunicación donde se ensalza la figura del narcotraficante. La educación es la única arma eficaz que podemos utilizar y además es la más barata. Van a sobrar recursos para poder educar mejor a los chicos, para atenderlos, a los que tengan problemas de salud debido al abuso de sustancias. También se ha estigmatizado al consumidor, se lo ha considerado un delincuente y no una persona que está enferma, que está pasando por un proceso de adicción del cual es difícil, pero claro que se lo criminaliza y así la sociedad empieza a estigmatizar y entramos en el prejuicio y hemos abandonado justamente estudios médicos, científicos que ayudan a la juventud también a salir de esas adicciones. Sí, creo que la sociedad está produciendo una serie de series de televisión, de películas y de historias sobre los capos del narcotráfico que se los representa como héroes de la sociedad, se los representa casi a veces como líderes positivos, como casos de éxito y lamentablemente lo hacen desde la ignorancia en aquellas productoras de televisión que generan ese tipo de productos y terminan teniendo una tremenda influencia negativa en la sociedad, en la juventud. Al respecto del uso del nombre de su padre, Pablo Escobar, indicó que lo único que han provocado es que el mito no muera, por lo que pidió responsabilidad a las productoras de series y medios de comunicación. Eso evidencia de que siendo responsables a la hora de contar las historias, lo mismo desde parte de los medios de comunicación, siendo responsables a la hora de emitir opinión o de contar historias sobre otros narcotraficantes, la utilización del nombre de mi padre a través de la metonimia es lamentable porque no dejan que el mito muera, al contrario, lo ayudan a crecer. Entonces ya no solamente es responsabilidad de quienes hacen series, sino también los medios de comunicación que reutilizan, refritan el nombre de mi padre, porque saben que atrae, porque saben que produce titulares que son más atractivos que cualquier otro nombre. Por parte del presidente de Canacintra, Cámara responsable de la visita de Escobar a Tijuana, opinó que la conferencia logra acercar a la comunidad a la verdadera cara del narcotráfico, la cual difiere de lo que se observa en las series de televisión. De igual manera, compartió que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana tendrá la visita de Juan Pablo Escobar para escuchar su testimonio. Para mí lo más importante el día de hoy, además de esta plática con el sector empresarial, es la plática que vamos a tener mañana. Para mí eso es lo más importante, porque mañana va a ir a platicar con los mandos medios y mandos altos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y va a ir con un mensaje totalmente tratando de que no se vayan hacia las áreas negativas, que no estén coludidos, que se sientan orgullosos de ellos como policías y también platicarles lo fácil que es para el narcotráfico, pues quitar y poner, mandar matar, etc. En la conferencia también se dieron argumentos para considerar que la democracia y la economía están en riesgo no solo en México, sino en América Latina, por todo lo que involucra el tema del narcotráfico. Además, se dio a conocer que entre México y Colombia se han registrado más de un millón de muertes por el control del negocio, más que por el consumo de sustancias. Con imagen y edición de Tania Hernández, informó para Notizona MX, redefiniendo la información, Uriel Saucedo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!